Hija de Mariana Levy con el pirru heredó la belleza y ya se parece a su mamá. Paula tiene 15 años y está feliz por la reciente boda de su papá. Nadie olvida la trágica muerte de Mariana Levy a consecuencia de un paro cardíaco el 29 de abril de 2005, fecha en la que su pequeña hija Paula solo tenía 3 añitos de edad. Su padre, José María Fernández, mejor conocido como el pirru, después fue pareja de Ana Bárbara, quien crió a Paula y a su hermano, y a la fecha, la considera y llama hija. Pero el tiempo pasó, y ahora que la jovencita tiene 15 años, ya es innegable el parecido que tiene con su hermosa madre. Y ahora que el papá de Paula se casó, nos dijo, ¿cómo te sientes con esta boda? Muy feliz, pues veo que se quieren muchísimo. Qué bueno que por fin lo pudieron hacer oficial. ¿Qué te digo? A mi papá le encantan las bodas, ríe. Déjanos tu opinión en los comentarios, si te gustó el video, no olvides dar like, hasta la próxima.